Primero, si la persona, cuando hablemos de la soltería, el proceso, el momento de la soltería, una persona tiene que cuidar de sus finanzas personales, tiene que estar preparado y tiene que estar preparada para el momento donde vaya a tener la oportunidad de tener una pareja. Tiene que realmente aprender lo que es la verdadera administración financiera, cómo producir dinero. No es tan solo importante aprender a producir, es importante aprender a cómo sale el dinero de nuestra vida, qué hago con él. Y cuando vamos a entrar en una relación, son de los temas que más se deben conversar. Y que se debe conversar desde el principio. Yo soy de los que creo que cuando vamos a conocer a alguien, debemos conocer cuál es su situación económica. Si tienes grandes deudas, por qué entraste en esas deudas, por qué caíste en esas deudas, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió. Porque de los problemas más grandes que va a tener una persona cuando se casa en su vida, va a ser el área financiera, sino han hecho algún acuerdo emocional, espiritual en esa área en particular.